Luego de un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de La Victoria, se tomaron varias medidas para frenar el accional violento en esa localidad. Una de ellas es redoblar el número de requisas a personas que se movilizan en motocicleta. Ante la ola de hechos violentos en el municipio de La Victoria, en el Valle del Cauca, el primer mandatario anunció un paquete de medidas para frenar estas acciones. El día de hoy hemos desarrollado un comité extraordinario de seguridad. En este hemos tomado una serie de medidas en compañía de la Policía Nacional y del Ejército Nacional para esclarecer los hechos acontecidos el día 12 de julio en referente a los homicidios. Ofreceremos una recompensa hasta de 5 millones para quienes nos permitan dar información y ayudarnos a esclarecer estos hechos. De igual forma, estamos estableciendo una serie de medidas en especial para los corregimientos de Urquín, San José y Sector La Arenera que nos van a permitir recuperar esa tranquilidad que tanto hemos tenido y que yo sé que con la ayuda de Dios vamos a tener para ustedes victorianos. Entonces, estamos trabajando de la mano del Estado, de la mano de las organizaciones para el beneficio de todos. Las autoridades esperan la cooperación ciudadana para mitigar las acciones violentas en ese municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!